Cambiaron las estaciones, nada cambió Pero sé que alguna cosa ocurrió Está todo tan diferente Recuerdas cuando un día Llegamos ciegos a creer Que todo es para siempre Sin saber Que para siempre Siempre acaba Pero nada va a poder cambiar Lo que quedó Cuando pienso en alguien Solo pienso en ti Y entonces estamos bien Incluso con tantos motivos Para dejar todo como está Ni desistir ni intentar Ahora da igual Estamos yendo de vuelta a casa Estamos yendo de vuelta a casa Pero nada va a poder cambiar Lo que quedó Cuando pienso en alguien Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y entonces estamos bien Incluso con tantos motivos Para dejar todo como está Y desistir ni intentar Ahora da igual Ahora da igual Estamos yendo de vuelta a casa 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 Y entonces estamos yendo de quiero